Buen combate De golpes De una precisión poco vista Y de una técnica que escasea Puertas adentro en el boxeo argentino Tuvo su momento Rodríguez con alguna bomba Eso se esperaba de él, noqueador, bravo Tirando sobre todo abajo Pero Quiroga siempre tuvo un vuelto Y por lo general De mayor valor, fíjese como trabaja con la izquierda Cruz arriba También ofrece movimientos sutiles para defender Todo un repertorio amplio Y que permite ilusionar Al fanático boxeo argentino Y al salteño, por qué no con consagrar A su primer campeón del mundo, quién sabe La historia recién se empieza a escribir De izquierda de Quiroga También anticipando Ahí fíjese por ejemplo Y con la justicia se lo ha conmovido A Efraín Rodríguez, porque Quiroga no es un noqueador Pero compensa la falta de power Con justamente Los golpes bien justos Genial Ahí cantidad, volumen Llegada La continuidad de un duelo Que fue similar Fíjense en el cruz de izquierda Como termina llegando Otro cruz de izquierda más Quería responder Pero no lograba acertar Rodríguez Otra vez, fíjese ahí Parece la misma maniobra Pero no lo es Excelente Es tan solo la jerarquía De la hormiga de Salta Ramón Quiroga Que incluso se animó a prenderse Con un noqueador Ajá No le escapó el desafío Y en ese terreno adverso En principio por lo menos en los papeles Buena guardia También se impuso Si no Fíjese en el sello final De esta gran victoria Fallo De combate Es decisión Unánime Tarjeta del señor Enrique Ferrero 99 a 90 Tarjeta del señor Argentino García 96 a 93 Tarjeta del señor Carlos Villegas 98 a 91 Y es ganador Por puntos En fallo Unánime Y se consagra Campeón Fede Latín Categoría Mosca De la Asociación Mundial de Boxeo El hormiga De Orán El hormiga De Salta Argentina Ramón Quiroga La hormiga Campeona Ramón Nicanor Quiroga El hormiga El hormiga ¡Gracias!